Y la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico lanzó la plataforma Pacífico 360 que busca a través de mapas, infografías y trabajos académicos que los ciudadanos conozcan mejor la región y participen activamente en proyectos e investigaciones. Pacífico 360 es una plataforma que agrupa información socioeconómica, demográfica, ambiental y entre otros aspectos de la región pacífico colombiana. La plataforma Pacífico 360 surge como un elemento que busca que el colombianito desde los 5 años hasta el de 105 logre tener una plataforma donde pueda acceder a la mayor parte de la información que hay sobre su región a un clic. La plataforma cuenta con aliados estratégicos para la obtención de la información de los cuatro departamentos que componen la región. Hemos comenzado una relación muy cercana con los ministerios, con las oficinas de planeación, con las diferentes instancias, agencias del gobierno central, departamental y local buscando acciones para generar ese acceso y el acceso a la información que mucha de esta es libre desde el nivel público. En la plataforma de Pacífico 360 los usuarios se encontrarán con distintas categorías de navegación para obtener los resultados de la búsqueda. Está pensada desde la persona que quiere el mapa interactivo de mirar cuánta gente vive en el Pacífico pero también tiene una parte en Pacífico en cifras donde están todas las cifras oficiales y el de carácter académico que hay sobre la región. Esta plataforma interactiva está a disposición del público en la web de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. ¡Gracias!